Ella es la madre de la menor Cristina quien por su nacimiento prematuro se afectó su audición. Recuerda a la madre de la menor que la audición es la única facultad que no se puede recuperar en el ser humano, pero que con terapias y ayudas técnicas podría escuchar ella. Isabela nació de 29 semanas en la clínica materna infantil en Bucaramanga y por haber sido tan prematura tuvo muchas complicaciones a nivel pulmonar. Ella no le daba gripa, le daba bronquitis, neumonía. Los médicos explican que muy posiblemente al tratar de corregirle esas infecciones, los antibióticos le dañaron los oídos. Eso conlleva a que ella hoy no escuche normalmente. La EPS que le presta los servicios médicos a la menor no autoriza las terapias respectivas, hecho que afecta su calidad de vida. Se está organizando un bingo bazar para el próximo domingo 7 de octubre que nos permita recoger fondos para iniciar ese proceso de rehabilitación de Cristina. Estamos a la espera de que la comunidad nos colabore, puede ser económicamente o donándonos un obsequio para entregarle el día del bingo y lógicamente comprando los cartones y asistiendo a la actividad. Nos pueden llamar al 312-491-4663 o al 322-22-29287. Para poder atender a su hija con las terapias y ayudas técnicas que requiere la niña y que la EPS le niega, la madre angustiada junto con la Junta de Acción Comunal del Barrio Chapinero ha organizado un bingo para recaudar fondos este domingo y así poder ayudar con el tratamiento de Cristina, de quien se muestra su identidad por autorización expresa de sus padres.